Por siempre como tinta tengo por la piel Como momentos de bien guardo por la mente Por la fe que me sostiene, contento me tiene Aquí no se vive sus momentos de cine Esto es más difícil, el continuo déficit Y no se merece, por eso ya me escuece No me deja crecer, y se amare es constante Joder, ya no sé qué hacer Yo salgo para la calle para que me dé el aire Mi rap sin tantos límites, ni voces compadre Humor sin mate, moto su tate Sus ratos de estuche se expanden sin planes Sigo en mi lucha, no tengo sus dudas No se perfuma, ella huele a capesta Mi estilo con cresta, quemas medallas Trofeos, medallas, vuelo cual gruye Vamos por libre, nos jugamos contigo Con tanta tontería, primo, y con tu rap ficticio No sé si tus colegas se creen todo lo que dices Yo lo escucho un poquito y solo hablas gilipolleces Escuchas Nahuel DC, yo desde que empecé Se ha montado mucho toraelo en el vagón de este tren Yo me pregunto por qué, nos molaba el rap antes Ahora llevo una ventaja del carajo, ¿sabes? Vicente Ollaco, mi rap os queda grande Aquí agitamos latas y manchamos las paredes Like Gecko, Rome, Never, Ceo, 403 Os quedan horas en la grada, derrimaderos en los parques Así que os faken, panda de fakes Me zampo tu rap pa' que te like, caca, que soy un seriote Conexión mental con mis felas 24-7 para dar la vuelta a la moneda Porque el tiempo se nos va en el sofá monada Y no es por nada, pero no sabemos cuánto nos queda Estamos lejos de esa parra, le echamos ganas Por los míos y las mías, la cara en las llamas No me dejo nada, carteras vacías por la mañana Hice lo que sentía, cada día crecen nuevas alas Así volaban, 4-0-3 ritmos, con los vegos frestidos Mira, yo juego con benditos bambinos Porrito y bolvino, llegamos primo y fin del partido El pescado vendido, que quieren que le quele mis chicos Mujeres infieles de piel, yo bebido Lo traen calentito, zanco, soja, puma y sigo Puede no les cojas, sudan en micros Vais a pasar de moda, miga no me discoman Barriendo el barrio como coba, pijo no me joda La mierda, pierda, on con seda, el flan de mona Carre en el fog, partiendo tana Con kilos de pura mantequilla untada Cambiamos cromos por la droga, infancia mala Extremadura rockers y a la puta cola Con mis velas, al fondo del garito Bailando con tu jeva, fumando hierba Guiña tu pierna, muévete mi negra Cuando estres entre la cuerda Listen up, estás mirada como beat brass No soy rockstar, yo soy un chico normal de la calle Obrero desde quinceañero y nada debo a nadie Cuarenta y dos la data Con el loro al hombro, escuchando a los negratas Sucios motofuckas, criados con la rata Yo check it out, te dejamos doblao, tocao Voy con mis jomitos por tu zona morao Lo pongo arriba, lírica de esta eruda Se afila con la superficie más dura Y te filete a la tuya como guacpollo pechuga Guiara dura, tu sabes rudo I gotta flavor, me gusta eso Me subo y lanzo cuchillas y besos Que vuelan, vuelan rápido hasta ti Tu corazón y tu energía Tú coge lo que quieras primo, yo yo mi proba Cu cuánto tiempo, estamos lejos pero de raíz permanecemos Como una encina en el campito o en la pierna del vito De veras, maldito, que tú te quemas y tú juegas Te tiro a la brasa chuleta de corderito Props para mi equipo Joven chulo talentoso sentado en el sofá del fondo del puto garido Vínculos, vínculos, el Sojita y Pumaya son Vínculos, vínculos, vínculos Sigo Juana y el Vito son Vínculos, vínculos, vínculos Mozzarella y 4-0-3 Vínculos, vínculos, vínculos Gordo con locones son Vínculos, vínculos Five Level Crew son Vínculos Los putos vínculos, mamona P-R-N son vínculos Vínculos, vínculos Vínculos, vínculos Vínculos, son vínculos Vínculos Ay hijos de puta, si funcionan las cosas en la calle Atlántica